No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero estar conmigo Pues si ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Porque tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Si ya tú sabes, ropa ya No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, te lo pido Si yo te vayas, yo te quiero Y me llena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes que te quiero conmigo Mira, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Decirte mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa Que habitas de noche cuando sueño con vos Muero de ti, mi amor, ven a brigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Un sueño con vos Las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa Que habitas de noche cuando sueño con vos Muero de ti, mi amor, ven a brigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Suena, suena Suena, suena Suena, suena 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 Suena